Ooh, I got a new one for ya. I love the way that sounds. I'm about to do it for ya. I like to break it down. This joint has got me open. Ooh, that's my favorite song. Bueno, vamos a empezar otro episodio de Comfort Food y vamos a hacer tres recetas bien marinas, pescados y mariscos. Entonces, yo voy a escoger los... todos los implementos que necesito para cocinar. Especialmente esa receta que viene ahorita, que es la primera, que va a ser una especie de pescadito frito, pero con un toque distinto, una especie de chicharrón un poquito diferente. Me organizo bien y esto también es bien importante, para sacar fila. Bueno, como les conté, el primer plato que vamos a hacer es una especie de chicharróncito de pescado, pero un toque diferente. Lo primero que hago acá, tengo harina. Le voy a poner sal y una chela bien helada. Cuando las masas está lista y la refrigeran, mejor todavía. La dejan en el refri un par de horas y recién ahí la usan. Pues rápidamente, voy a enseñarles. Acá tengo cebollita cortada en pluma, culantro cortado chiquitito y ají limo. Al final, final, final le pongo un poquito de limón y un poquito de sal. Yo lo voy a... rápidamente voy a avanzar con mi tártara. Voy a agarrar un poquito de cebollita china. Tengo ahí mi cebollita china. Le voy a poner un poquito de ají amarillo en pasta. y un poquito de sal. Hay un huevo entero ahí, un poquito de cebollita china, limoncito, sal y ese poquito de ají amarillo que hace que quede un toque diferente. Perfecto, queda bueno. Bueno, entonces ya estamos casi listos. Tengo mi criolla solo para sazonar. Tengo esta tartarita de ají amarillo. Tengo esta corvinita que le compramos hoy día a César en el mercado. Entonces voy a cortar unos cubos así, más o menos grandes. El pescado también necesita un poquito de sal al inicio. Esto lo necesito ahorita para poder sacar la fritura. Una buena manera de saber si el aceite está listo es tiramos un poquito de masa y vemos si flota. Si flota rápidamente es que está. Pero acuérdense que ahí la clave está en la temperatura, ¿no? La temperatura está perfecta. Pero si yo pongo todo mi pescado, de repente le bajo la temperatura y se empieza como a zancochar algo. Lo he cortado a propósito en unos trozos grandes para que se mantengan jugosos. Y ya me dio hambre. Por último, nuestra salsita que yo ya que es tan nuestra y tan rica. Un poquito de sal. Un poquito de limón. Chicharrón en masita como de cerveza, uf. Todavía no. Estos son para mí, esos son para ti. Y listo, estamos ahora a probarlos. El chicharrón de pescado junto con el ceviche son los platos que a mí me llaman al mundo marino peruano. O sea, creo que todos nosotros crecemos con ceviche y chicharrón. Es la combinación perfecta. Yo me acuerdo desde que nos íbamos con mis papás y con mis hermanos, nos íbamos a pescar a Pucuzana, por ejemplo. Y después de pescar, con lo poco que pescábamos, nos íbamos a la casa, pero antes pasábamos por una cevichería que había ahí y pedíamos cevichito y chicharrón. Pero hoy día quisimos hacer una receta un poquito diferente y ya le metí yo un recuerdo personal. Yo viví un par de años en Inglaterra, uno de los platos típicos es el fish and chips, que es un chicharrón de pescado. Hicimos esta tártala con ajé amarillo y una criollita que ya es bien típica en nuestra. Entonces, creo que ha sido una combinación un poco de mis recuerdos, pero con un plato rico y un poquito diferente. Así que animéis a probarlo. Primero lo remojo, tu cebollita. Segundo plato de este episodio y en el mercado Juan y César nos consiguieron estas conchitas que están alucinantes. Lo que voy a hacer es una especie de mantequilla saborizada. Voy a poner un poquito de salsa inglesa, un poco de limón y le vamos a agregar un poquito de sal. Es importante que en este punto la mantequilla no esté muy dura. No hay que sacarle la refri un rato antes porque quiero que justamente se integre con los ingredientes que le estoy poniendo. Estoy muy rápido. Yo tengo el horno ya precalentado. Tengo el horno a la mayor cantidad de temperatura que pueda darle y me preparo con mis quesos. Voy a tener un quesito este andino, tiene un sabor alucinante. Y tengo el gran apagano, ¿no? El gran apagano es una variedad de parmesano que no es justamente de parma, parmesano, pero que es del mismo estilo. Primero un poquito de sal. Luego mi mantequillita. Y ahora le pongo el gran apagano que sí le va a dar punche, le va a dar sabor. Aparte se queda crocantito. Las conchitas a la parmesana es un plato que tiene que comerse al instante. No vale esperar ni un minuto. Y ahí la clave está en demorarse lo menos que pueda. Mientras más me demore, las conchitas se van como a zancochar, van a botar agua y van a quedar con una textura no tan rica. Quiero que estén cocidas por fuera y casi cruditas por dentro, pero tibias. Y que el queso y la mantequilla se derritan y nada más. Ese es mi plan. Voy a preparar mi estación para tener todo listo. Saco, sirvo y a comer. Entonces, por último, les pongo un poquito de jugo de limón a cada una. El limoncito que tú sabes que realza el sabor. Y eso, unas conchitas a la parmesana simples, fáciles, pero respetando el producto como nos gusta. Para mí, las conchitas a la parmesana son un súper recuerdo de infancia. No me acuerdo, me encantaban comerlas de chico siempre que, en vez de comer con mis papás, pedíamos como entraba unas conchitas a la parmesana y después ya cada uno se pedía su plato. Hemos jugado un poco con dos quesos diferentes, con sabor, pero no de mucha cantidad. Una mantequillita para que le dé sabor. Y hacer algo simple, pero rico. Eso, en verdad que me ha hecho acordar a todos los tiempos de chico que comía ahí conchitas por montones. Pero, no, a mí en verdad que me encantan y espero que a ustedes también les haya gustado. Bueno, es la hora, es la hora. Yo voy a poner un poquito más de limón. Están buenas las conchitas tan frescas. Dan gana solamente para darle sal de limón, pero en este caso le hemos ido un pasito más allá y han quedado perfectas. Se las recomiendo. Entonces, el último plato de hoy es un sudado de chita. Hemos conseguido esta chita. Está tan fresca que me acaba de hablar. A fuego bien fuerte, voy a tirar 30 segundos, 45 segundos máximo, mi cebolla y mi ají. Entonces, ¿qué va a pasar? Les voy a dar como una chamuscadita, como una pequeña fritanga ahí, simplemente para que le dé sabor. Y voy a empezar con mi chita. No muy profundo, simplemente lo que quiero es que ahí me ayude a que se cocine y a que bote un poquito de sabor. Luego, un poquito de sal, importantísimo. Ahí está. No quiero freír la hoja, quiero solamente como que sello un poquitito. Y ahora, lo que voy a hacer es, ahora sí, le subo el fuego fuerte y antes de que empiece a freírse, chichita de jora. Y rápidamente, que esa chicha de jora se evapore para que le deje toda la esencia y todo el sabor. Entonces, ahora tengo un poquito de ají amarillo en pasta. Y lo que tengo acá es un caldito de pescado. Lo voy a poner un poquito, simplemente para que hume este. Me va a ayudar a sudar. El líquido ahí empieza a hacer vapor, empieza a agarrar el saborcito de este pescado. Otra cosa que pude haciendo, le tiro unas ramitas de culantro para que me dé la chanca un poquín. Ese caldito de pescado lo que hice fue unos huesitos, simplemente unos huesitos de pescado hervidos con cebolla, apio, un poquito de quión, un poquito de ajo, sin sal. La sal ya se la voy a ir agregando acá. Le voy a ir agregando esos tomatitos. Yo los herviría tal cual en esa sartén. Un helantro picadito y listo. Un sudadito de pescado. Ya está. Bueno, este sudad de pescado que hemos hecho, es algo que yo veo comiendo creo que a lo largo de toda mi vida, pero lo he visto cada vez más en verdad cuando hacemos las clases de cocina en Urban. Y tengo un montón de amigos cocineros que siempre hacen sus sudaditos. Es un plato, no sé, yo lo siento como bien de invierno. Uno piensa en una sopita para el frío, pero con pescado adentro. Es la mezcla perfecta de un plato contundente. Nada, quedo súper contento con esa receta porque en verdad que me llenó. Me llenó cuando lo comí. Bueno, nuestra sudadita ha quedado, pero perfecto. Lo único que les diría de repente, como algo que podrían hacer diferente, es si quieren que les quede sin ninguna marquillita, nada, lo tapan. En vez de voltearlo, lo tapan. Y eso obviamente va a hacer que también haya calorcito ahí. Cualquiera de las dos opciones funciona. La chichijora se siente así por atrás, el culantro se siente ahí, las cebollitas y el ají que están cocidos y súper crocantes hacen una mezcla en verdad muy, muy, muy rica. Me ha encantado este sudado. Si quieres ver algunas cosas que no ves durante el programa, síguenos en nuestra cuenta Instagram de La Cocina TV y podés ver fotitos de algunos platos que hacemos, algunas detrás de cámara bien interesantes. Soy Ignacio Barrios y estás viendo A La Cocina TV.